La puerta de tu habitación está abierta, ¿te la habías dejado abierta? ¿Y si nos coge mamá? ¡Hola babies! Bienvenido al canal de Daniela Baby Pig ¡Hola babies! Menudo vídeo que tenemos hoy, ¿a que sí Daniela? Hemos pasado un poquito de miedo, bueno un poco no, bastante miedo grabándolo, ¿vale? Pero lo traemos para vosotros, tenéis que quedarnos y verlo Y que nos dejen en los comentarios si habéis pasado tanto miedo como nosotras Y recordad, suscribiros, compartir y darle a la campanita ¡Ah! Y queremos 400 likes para poder ver este vídeo Así que corre a darle al like ¡Sí! Daniela, que raro, es que la puerta abierta y todo encendido ¿Si ha entrado alguien en casa? ¿Cómo va a entrar alguien en casa, Daniela? No puede entrar nadie en casa, esto ha sido papá que se lo ha dejado cuando ha salido con Mateo Pero bueno, vamos a mirar No, a ver el salón El salón está normal, hija Que me pegas unos sustos ¿Tú crees que ha podido entrar alguien en casa? No sé ¿No? Cinco minutos después, escuchamos un ruido ¿Has oído ese ruido, Daniela? Madre mía, que hay alguien en casa No te preocupes, vamos a mirar, ¿vale? Vamos a mirar Vamos Ponte mejor detrás de mí, ¿vale? Me la he dejado abierta, ¿no? Sí Me la he dejado abierta La dejamos abierta por si acaso Dani La puerta de tu habitación está abierta ¿Te la habías dejado abierta? Sí ¿Sí? ¿Te la habías dejado abierta? A ver si va a estar ahí No hagas mucho ruido ¿Y si nos coge mamá? No te preocupes, Daniela Que nadie te va a hacer nada, ¿eh? No te preocupes, Daniela Vamos, despacio Estas están cerradas Pero esta está abierta La abro Despacito, ¿vale? ¿Y tú aquí? Si hay que salir corriendo Por ahí, ¿vale? Te vas corriendo Y bajas abajo por la escalera ¿Vale? Si mamá está así Tú sales corriendo Y te vas por la escalera ¿Vale, Daniela? Sí ¿Vale? Tú no te preocupes, ¿eh? Vagas al vecino de abajo Está todo normal No veo nada raro Pero tú tranquila Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Voy a mirar en el baño ¿Te parece? Has armado en la puerta A lo mejor es que ha salido ya Madre mía Qué susto tengo Madre mía Y el móvil Me ha dejado la entrada Dentro del bolso Tú no llevas nada Tampoco para poder llamar Vale, vale Te vas a quedar aquí Quédate ahí Un momentito Que voy a asomarme Cariño Si pasa algo Te metes en la habitación Y te cierras en el armario ¿Vale? Pero de momento Quédate ahí Voy a mirar yo Voy a mirar yo sola Mamá No me quieres quedar sola Vale, vale No pasa nada ¿Vale? Daniela Está la puerta cerrada Pero no sé si él se ha ido O se ha quedado No lo sé Venga Vete al baño Al baño Vamos al baño Daniela Vete de aquí Escóndete Tengo una idea ¿Vale? Debía de estar En la cocina O en la otra habitación Porque en el salón No estaba Yo creo que se ha ido Pero no lo sé seguro ¿Vale? Daniela ¿Vale? No lo sé seguro Voy a ir a mirar Aquí si te quieres quedar Te quedas un momentito aquí Y miras a mamá así ¿Vale? Te dejo la puertecita Y miras Pasa cualquier cosa Te metes dentro de la bañera Te metes y te arrugas así ¿Vale? Tú no te preocupes por nada Voy a mirar Esto seguro que ya se ha ido Seguro que ya no está en casa No te preocupes porque ya no está en casa Así que ya se ha ido No te preocupes por nada ¡Vale! ¡Vale! No está No está Danela No veo nada Yo creo que se ha ido ya de casa Ya coge el móvil Vamos a llamar a papá de momento Y ahora llegamos en el salón, ¿vale? No, no voy a hablar Le ha mandado un mensaje a papá, ¿vale? Madre mía Daniela Qué susto tengo Vale, Daniela No te preocupes por nada Está bien A ver si contesta tu padre Y nos dice algo O viene o alguna cosa, ¿vale? Si es un monstruo Hija, los monstruos, los monstruos, los monstruos No se meten así en las casas, cariño ¿Vale? Dani, voy a llamar al vecino A ver si está y nos puede ayudar No me coge Pero ¿y quién se habrá metido en casa, Daniela? ¿Quién se habrá metido en casa? No sé Es que es muy difícil entrar en casa Es que no entiendo nada Y tu padre no me coge el vecino No voy a llamar Creo que tengo el de abajo también, ¿vale? O a morro Llamamos a todos los vecinos Pero es que no tengo un número de todos, Daniela Es que no tengo un número de todos Es que no sé qué hacer Porque llamar a la policía Y si luego Y si luego O al bombero A la policía o al bombero Pero es que imagínate que luego En realidad Yo qué sé Se ha metido un pájaro Yo qué sé Se ha metido un perro Un perro O no lo sabemos Es que no sabemos lo que está pasando Mami, tengo mucho miedo No pasa nada Mira, papá me acaba de contestar Que intentemos salir de casa, ¿vale? Pone que a lo mejor Solo es un pájaro Un perro Algo que se ha colado Y nos estamos imaginando Que hay alguien en casa Y no pasa nada, ¿vale? Vale Hay que ser valiente Venga, ya está Ya está Papá está avisado Ya está todo, ¿vale? Y papá dice que le vamos a salir Pues si le vamos a salir A lo mejor es algún pájaro O el perro del quinto Que se ha metido O algo, ¿vale? Venga, vamos Ya está Vamos allá Oye, que no veo nada No sé nada ¿Me has visto? Sí Pero se iba hacia la puerta Ay, madre mía Que no es un perro del pájaro Yo creo que se iba a ir para la puerta Mamá ya se ha ido Yo creo que si no lo sabemos, Daniela Hay que mirar en el salón, ¿vale? Hay que mirar en el salón Porque en el baño No está la actual habitación No está Tiene que Sí La puerta está cerrada Vamos a ver Venga, vamos al salón Ponte detrás Daniela, ¿qué hay ahí? Yo sé Esto no estaba aquí, Daniela Madre mía Madre mía, Daniela Que nos ha dejado aquí una caja No la toques, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿La abrimos? ¿No la abrimos? ¿La cogemos? ¿Qué hacemos? Sí, sí, la abres ¿Sí la abres? A mí me da miedo, hija Yo no sé si esperará que venga tu padre Venga No la toques por si acaso, ¿vale? Tú no la toques por si acaso Venga ¿A ti no te da miedo? No Vamos a ver ¿Qué hacemos?